Un saludo para todos ustedes de la Panamicada, obviamente he estado con esta pandemia que nunca se esperaba, pero gracias a Dios todo está bien, saludos de edad, pero obviamente sí, fue un impacto total para todo lo que es entretenimiento aquí en México y en el mundo entero, así que para todos ustedes un saludo aquí en Vecía, gusta a quien no le guste. ¿Cómo te has preparado física y mentalmente para regresar ya a los cuadriláteros? Pues aquí he estado en mi casa mentalmente, pues estuve casi seis meses concentrando en donde el Mesías va para el 2021, perdóname de Dios, poniendo mi nombre en otras redes sociales para que todo el mundo reconozca lo que estoy haciendo en estos seis meses. Entonces estuve en mi casa, estuve también hablando de diferentes empresas de Estados Unidos y a ver qué pasa, obviamente el comienzo de la pandemia que obviamente se está recuperando poco a poco, estoy haciendo ejercicio en mi casa, obviamente con todas las precauciones saliendo, pues lo normal, pero siempre he estado en mi casa. ¡Gracias!